si bebes té de aloe vera con jengibre por una semana pasará esto a tu panza sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y compartir este valioso vídeo hoy como siempre le tenemos una excelente receta siempre buscando los mejores ingredientes para obtener mejores resultados y siempre buscando las mejores investigaciones como ayudarles a ustedes a mejorar su salud en el día de hoy se trata de la sábila o aloe vera con jengibre vamos a hacer un té es un poco inusual quizá algunos de ustedes no conocen este así que es importante que vean este vídeo es fácil de hacer y sencillo así que vamos a empezar de inmediato el té de aloe vera y jengibre puede ayudar a regular el tránsito intestinal y con ello reducir la inflamación abdominal ya que podrás expulsar todas las materias fecales retenida en los intestinos se va a tratar de esto de cómo bajar la panza la barriga o el abdomen cuando al problema intestinal eso es lo que sucede que tiene la panza alta y es y toda esa cosa y también para ayudarle a perder peso por otro lado puede complementar la hidratación diaria que necesitamos y expulsar todos los líquidos retenidos según estudio esta bebida también podría ayudarle a acelerar el metabolismo y así ayuda a quemar grasa se trata de la sábila y el gente es fácil estar cerca va a ser fácil los ingredientes son fácil de conseguir así que si a usted le interesa este vídeo no está suscrita al canal suscríbase comparte el vídeo porque el compartí es un gesto de buen vivir como lo digo siempre el jengibre tiene propiedad de antiinflamatoria puede ayudar a aliviar la hinchazón de las extremidades el gel de aloe vera está constituido principalmente por agua musílagos y otros carbohidratos ácido y sales orgánica enzimas esteroles aminoácidos y vitaminas y diversos minerales también los ingredientes que vamos a usar es solamente el poquitito y media cucharadita cuando digo cucharadita es pequeña como de bebé de compota de jengibre guayado lo vamos a guayar y lo que vamos a usar de aloe vera porque este es un medio que debe hacerse fresco diario vamos a cortar como una pulgada solamente un trocito de aloe vera lo vamos a limpiar vamos a lavar el gel tenemos el agua lista y lo vamos ya cuando el agua esté lista en punto de ebullición lo vamos a poner aloe vera vamos preparado de inmediato vamos a coger un guayo lo que ustedes van a hacer bien desinfectado bien lavado usted lo que va a guayarlo con todo y la piel porque se necesita para este remedio lo que vamos a necesitar como lo le dije anteriormente en la cucharadita recuerden este es un remedio importante no se ve muy común ya hice investigaciones que en nuevos estudios que indica que una de la manera de de resolver los problemas intestinales ustedes saben que esto los intestinos tanto como el colon también debemos tenerlos limpio pero también debo decirle que acompañado con esta dieta estaba dieta base de siete días solamente que deben de ya es suficiente creo deben de hacer una dieta saludable comer saludable no comer comida chatarra para que le funcione bien aquí tenemos la cantidad de una cucharita pequeña eso es lo que vamos a usar ahora vamos a preparar el gel de aloe vera aquí lo que vamos a hacer vamos recuerden las la sábila aloe vera la veis negra y deben tratar de conseguir que sea ya mayor de dos años eso le indica que esa sábila ya tiene más más o menos dos años miren eso es lo que vamos a usar un trocito pequeño así una pulgada ahora debemos quitar la piel con la punta de cuchillo alrededor le vamos y es fácil de eliminar luego el gel antes de ponerlo a hervir lo vamos a lavar para sacarle yodo ustedes saben que yodo es un poco tóxico y no queremos eso simplemente miren esa es la cantidad como pueden ver está amarillento ahora lo lavamos bien lavado y de ahí ahora vamos ya el agua está hirviendo vamos a preparar aquí podamos observar ya el agua está en ebullición esto lo vamos a dejar aquí está la cucharadita de jengibre ahora bien lavado el gel eso le vamos a bajar el fuego ahora y lo vamos a dejar el gel por 10 minutos que que pusimos dos tazas de agua la dejamos consumir a la mitad y luego hay que colarlo lo apagamos después de los 10 minutos lo dejamos reposar más o menos 3-4 minutos porque aconsejable tomarlo caliente ya está listo lo dejamos reposar por más o menos cuatro minutos después que el vio por 10 ahora lo que vamos a hacer lo vamos a colar como pueden ver la borra de jengibre miren el color está fantástico colamos y servimos así que ya estamos listos este es un té fantástico si usted un poquitito amargo por el gel de aloe vera o la sábila si usted no soporta tomarlo y necesite endulzante no use más que miel pura miel natural o miel orgánica 100% miel de abeja le pone un poquitito una cuenta gota y verá cómo lo va a tomar el modo de uso usted va a hacer esto por una semana y va a obtener buenos resultados te va a ir normalmente al baño va a sentir que sus pantalones le van a bajar talla porque una vez sus intestinos estén completamente limpio va a bajar la panza así que lo hace solamente siete días una semana y descanse si necesita hacerlo más descanse dos semanas más y vuelve a la de una semana y se va a recordar de mí me va a dar las gracias mil veces aquí arriba en la parte de arriba le voy a dejar tres vídeos de los más relevantes del canal si le gusta de un clic también el logo del canal está aquí a este extremo puede darle directamente si no está suscrito y se suscribe ahí mismo le digo como siempre que el señor me lo bendiga por mañana y siempre y manténganse saludables adiós mis amigos y